Hoy voy a hablarte del acoso laboral, de qué es el acoso laboral, de qué consecuencias tiene el acoso laboral y de cómo podemos salir de una situación de acoso laboral si estamos padeciéndola. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar toda la información que subo cada día para ayudarte en tu propio crecimiento y en tu desarrollo y para sobre todo, sobre todo, poder acompañarte. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a hablar del acoso laboral. A brillar con una luz excepcional Escúchate un latido ancestral Créete importante y lo serás Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido y del libro que está revolucionando y cambiando la vida de un montón de gente Créete importante. Hoy te traigo un tema crucial porque es un tema que tiene que ver con la violencia en el centro de trabajo y va dirigido a todas esas personas que me habéis estado escribiendo durante estos días y que me habéis preguntado al respecto de este tema. Un montón de personas que me decís que estáis mal en el trabajo, que hay un complot contra vosotras, genera muchas veces unos estados de ansiedad, de depresión y de malestar tremendos y por eso estoy haciendo este vídeo, ¿vale? Sobre todo también porque sé que muchas personas incluso llegan a pensar en quitarse la vida. Hay muchísimo suicidio que está relacionado con problemas dentro del entorno laboral. Así que hago este vídeo con todo mi cariño, con todo mi corazón para explicarte algunas cosas importantes, sobre todo si te está pasando y darte algunas herramientas de lo que tienes que hacer para salir de esa situación. Te lo digo porque tú sabes, en la descripción hay un vídeo mío en el que yo cuento mi historia. Yo estuve en la policía casi 15 años y fui víctima de un acoso laboral dentro del centro de trabajo por parte de dos compañeros policías que entraron en prisión incluso por acosarme de la manera en que lo hicieron. Así que, bueno, la sentencia de mi caso es una sentencia que se está estudiando en muchas universidades de derecho aquí en España y que pone sobre la mesa que hay una gran cantidad de personas que están siendo acosadas en el centro de trabajo y que no saben qué tienen que hacer y que lo están pasando muy mal porque es una violencia diaria, es una violencia en un entorno no escapista, tú no te puedes ir, no puedes coger y marcharte a otra parte y lo que hace es que eso te va minando, te va minando, te va minando, te va minando, ¿vale? Así que te voy a dar algunas claves sobre todo para que sepas si lo que te está pasando es acoso o es una cosa puntual aunque generalmente la persona lo sabe, la persona sabe perfectamente que la otra persona lo está haciendo para hacerle daño. Si lo que te está pasando es que te están generando corrientes de opinión negativas, están haciendo ver a todo el mundo que trabajas mal, que no eres una persona que haga las cosas bien, te ocultan información para que de alguna manera eso parezca que es verdad, que eres una persona que no se entera, que eres una persona que no está en lo que tiene que estar, que haces mal tu trabajo, que no cumples con las entregas o que no cumples con los objetivos, eso lo suelen hacer. También lo que hacen es generar corrientes de opinión a tu alrededor para hacerte ver como una persona que eres una mala persona. A mí eso me lo hicieron, intentaron hacerme ver, hacer ver que yo era una mala persona y empezaron a verter mentiras ahí intoxicando todo el entorno. Si lo que están haciendo es intoxicar todo el entorno, lógicamente lo que están haciendo es generar una violencia contra ti dentro de tu puesto de trabajo, eso está clarísimo. Y seguramente lo que te está pasando es que te utilizan a lo mejor como chivo expiatorio, que cada vez que pasa algo parece que la culpa es tuya, que la culpa la tienes tú, ¿no? Te tratan mal, te atacan verbalmente, puede ser que incluso te lleguen a humillar, a hacerte una broma, porque ellos le llaman broma, pero no es una broma, de mal gusto para dejarte en evidencia, para reírse de ti, algo que no tiene ninguna gracia, que te hagan incluso vejaciones, que se rían en exceso, que te hagan bromas de mal gusto delante de todo el mundo para dejarte en evidencia, que te excluyan, a lo mejor pues quedan a desayunar y tú no vas, a ti no te lo dicen, o quedan a tener una cena y a ti tampoco te lo comunican, tú te enteras luego cuando ya todo ha pasado. De alguna manera te arrinconan, te hacen el vacío, te hacen ver que tú no formas parte del grupo, que no formas parte del equipo, que eres una persona como que no eres alguien grato, eres una persona que no quieren estar contigo, vaya. Te señalan, se ríen de ti y de alguna manera te estigmatizan, te pueden incluso llegar a poner un apodo, fíjate lo que te digo, porque a mí me lo hicieron, y ya de esa manera sí que te acaban de poner en la diana y acaban de conseguir que todo el mundo se acabe subiendo a su carro, porque lo que busca el acosador es que el resto de la gente con la que trabaja se suba a su carro y te acabe hostigando también para que no sea una cosa solamente de él, sino que sea algo comunitario y así él ya se quita del medio y ya como lo está haciendo todo el mundo, su trabajo sucio, pues ya él no tiene ninguna responsabilidad sobre eso, porque es todo el mundo contra una persona. Y empiezan a decir, ¿y cómo es posible? ¿Todo el mundo contra una persona? ¿No será que haces algo mal tú? Empiezan a decir todo esto. Bueno, si te está pasando todo eso, lógicamente no tienes que hacer caso, no tienes que caer nunca nunca en creer lo que te están intentando que te creas, porque el gran problema de la cosa laboral es que tú acabas creyendo que están diciendo algo que es verdad y acabas siendo tu mayor enemigo. De alguna manera tú te unes al grupo de acosadores contra ti y tú eres tu peor enemigo y empiezas a acosarte a ti mismo, a decir que no vales, a decir que es normal que no quieran estar contigo, a decir un montón de cosas que dicen ellos y te las dices tú. Tu voz interior se acaba contaminando de todo eso y acabas convirtiéndote en tu peor enemigo y por lo tanto te vas a hacer un montón de daño a ti mismo, a ti misma. Así que lo que tienes que hacer, sobre todo, sobre todo, en primer lugar es darte cuenta de que esa situación está pasando y después lo que tienes que hacer es poner límites. Y te voy a explicar brevemente aquí, aunque voy a seguir subiendo vídeos sobre la materia, qué significa poner límites, ¿vale? Mira, a mí, por ejemplo, me estuvieron acosando, la sentencia dice que durante nueve años, pero fue más tiempo, y yo entendí, yo primero estaba en fase víctima, entendía que yo era una víctima, que era una víctima de estas personas y es verdad, yo era una víctima. Pero ¿cuándo viene el verdadero cambio y la verdadera transformación? Cuando tú pasas de tu posición de víctima a tu posición de responsabilidad. Entender que hay una responsabilidad tuya en todo eso que te está pasando es muy importante y muy revelador. No quiere decir que sea tu culpa lo que te esté pasando, ojo, eso es muy diferente. Quiere decir que tú tienes una responsabilidad sobre lo que está pasando y que puedes siempre hacer cosas al respecto, ¿vale? Yo decidí estar sin hacer nada, aguantando todo aquello durante un montón de años. ¿Qué sucede con todo eso? Que la herida es muy grande. ¿Y yo por qué no denunciaba? Porque la policía es un entorno en el que si denuncias, estás fuera, ¿qué es lo que pasó? Yo denuncié y se convirtió en algo terrible porque un montón de compañeros fueron a por mí solamente porque yo había denunciado a unos compañeros que acabaron en la cárcel dos veces. O sea, acabaron entrando a prisión dos veces con lo difícil que es que dos policías entren en la cárcel en un país como España, pues porque hay muchísima protección hacia la policía. Y acabaron entrando, imaginaos la gravedad de las cosas y todas las pruebas que yo tenía, ¿vale? Pero, ¿qué sucede con todo esto? Sucede que, generalmente, si no haces nada, pues esa situación va a continuar. Y el daño que tú vas a recibir por parte de ti mismo incluso, pues es mayor porque tú vas a castigarte muchísimo por todo lo que está pasando porque tú has interiorizado eso y además piensas que no puedes hacer nada. Vas a tener indefensión aprendida, que es lo que se llama. La indefensión aprendida es un término que lo que hace es explicar cuando una persona no se defiende, ¿por qué? Porque piensa que ya no se puede defender. Es como el elefante que, de pequeñito, estaba atado a una estaca y tiraba, 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 tiraba de la cadena y no podía deshacerse de la estaca y no podía caminar libre y luego ves el elefante gigante, grande, 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 que pesa toneladas atado a una estaca así súper pequeñita porque ya dejó de tirar, ya no tiró de la estaca nunca más porque entendió que la estaca no se iba a mover y aunque pesa toneladas se la podría mover solamente con pegar un pequeño tirón, no lo hace y se mantiene atado a esa estaca. Eso es la indefensión aprendida, eso puede ser que sea lo que te está pasando. Lo que quiero decirte con este vídeo es que tú tienes parte de responsabilidad en eso también y que siempre puedes hacer cosas. Yo tomé la decisión de hacer cosas al respecto y decidí hacerlo con todas las consecuencias. Pero tú siempre tienes la responsabilidad también de hacer algo al respecto, de poner límites, de poner líneas, de contestar, de contestarles, pero no de contestarles dándole lo que ellos quieren porque si tú les contestas dándole lo que ellos quieren, lo que ellos quieren es dibujarte como una persona perversa y una persona que está mal de la cabeza y una persona que no es digna del amor del grupo. Tú tienes que darle todo lo contrario, le tienes que dar coherencia, le tienes que dar sensatez, te tienes que mostrar de manera calmada porque lo que quiere el agresor es que tú te salgas de tono, que tú grites, que tú increpes y que tú pierdas la razón por las formas. Entonces tienes que sobre todo hacer un trabajo interior muy potente y empezar a decidir si quieres empezar a responder a todo eso. Y puedes responder de muchas maneras, no sé en qué entorno te puede estar pasando, pero puedes hablar con un superior, puedes hacer un escrito, puedes incluso recurrir a la vía de la denuncia, cosa que siempre recomiendan y que yo le pondría unas comillas porque para ir, si tú estás muy mal ya por esa situación a nivel emocional, ir a una denuncia directamente sin pasar por una ayuda profesional es una locura porque vas a acabar fatal, vas a sufrir muchísimo durante el proceso y yo no lo recomiendo. Recomiendo una ayuda y después sí afrontar la denuncia en caso de que quieras denunciarlo. Y luego lo que sucede es que tienes que poner un límite, tienes que empezar a poner límites a eso y a decirle a esa persona que pare ya de hacerlo. Que pare ya de hacerlo tienes que enfrentar de alguna manera eso, tienes que tomar la decisión de enfrentar esa situación hacia alguna parte porque si tomas la decisión de no hacer nada, lo que va a suceder es que esa persona va a continuar y la toxicidad va a seguir aumentando. Es muy difícil cuando ha habido una toxicidad muy grande dentro de tu centro de trabajo es muy difícil romper eso, es muy difícil volver a la normalidad, yo diría que es bastante complicado y al final vas a tener que tomar una decisión. Mucha gente piensa que irse o cambiar de puesto de trabajo es perder una batalla. Bueno, esa gente que piensa que es perder una batalla lo que está haciendo es someterse a una violencia diaria de manera consciente porque piensa que estar ahí es ganar. Yo entendí que no, que ganar era protegerme, que ganar era cuidar de mí, que ganar era quererme, que ganar era hacer todo lo posible por estar bien y por eso me fui. Entonces, hay situaciones en la vida y situaciones que la vida nos plantea en la que tenemos que tomar decisiones. Sí, es una faena que te suceda eso, es una faena tener que tratar con personas que van a ir a hacerte daño porque en realidad te envidian, porque en realidad quieren algo que tú tienes y no son capaces de generarlas ellas. En otro vídeo te contaré por qué lo hacen, ¿vale? Porque se dedican a fastidiarte y es que tú les estás ofendiendo, les estás generando un miedo terrible a algo que tú tienes, alguna destreza o algo y lo quieren destruir y probablemente eres una persona con un gran rendimiento y eres una persona súper brillante en tu trabajo y por eso van a por ti, por eso van a atacarte, por eso van a quitarte de en medio porque te tienen miedo y quieren destrozarte, ¿vale? Así que ese es otro vídeo porque necesito que lo veas desde el punto del empoderamiento, necesito que lo veas desde otro lado que tiene que ver con todo lo que tú tienes y el miedo que les da lo que tú tienes y por eso están intentando hacerte daño porque si no tú te vas a acabar creyendo lo que te están diciendo y vas a hacerte daño tú, les vas a coger el relevo y vas a decir no, no te preocupes, no me sigas pegando con el látigo, ya cojo el látigo y me pego yo todos los días, eso no lo puedes hacer bajo ningún concepto, ¿vale? Así que, como te estaba diciendo, tienes que tomar, enfrentar la situación y tienes que tomar la rienda de todo esto y tienes que acabar decidiendo hacer algo porque si no lo que estás decidiendo es no hacer nada y por lo tanto te estás sometiendo de manera voluntaria a un maltrato y a un castigo diario. Voy a seguir haciendo más vídeos sobre este tema porque creo que es muy importante y me los habéis estado pidiendo y creo que lo mínimo que tengo que hacer es corresponderos con aquello que tanto os preocupa, sé que hay muchas personas que me siguen que tienen problemas en su centro de trabajo o han tenido problemas en su centro de trabajo y me cuentan sus historias, me contáis vuestras historias y yo las recojo con muchísimo cariño y quiero daros también una herramienta para entender que vosotros no erais el problema, que tú no eras el problema, que el problema eran ellos, que el problema es de quien acosa, que el problema es de quien veja, que el problema es de quien insulta, que el problema es de quien hace daño al otro, que el problema es de quien hiere la humanidad de la otra persona y que bajo ningún concepto tienes que sentirte culpable absolutamente de nada porque tú lo único que has hecho es aguantar una situación que sabiendo lo que sabes ahora probablemente no habrías aguantado tanto tiempo. Y ahora sí decirte que todo lo que te estoy contando está dentro de mis cuatro libros, La saga del latido, que son cuatro libros de reconexión, de crecimiento y de expansión de tu ser y de todas tus capacidades para tener una vida óptima, para ser feliz, para estar bien y para poder vibrar y ser feliz y brillar en tu estrella porque al final son libros que lo que hacen es reconectarte pues con tu verdadera esencia y que puedas caminar la vida desde la autoestima y desde el amor propio porque esa es la base de todo. Sin autoestima y sin amor propio no hay nada, no hay una vida satisfactoria, simplemente hay una persona que se siente fatal y que se relaciona con todo lo demás desde la carencia. Y ahora sí decirte que te quiero mucho, que espero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante, créete importante porque creerse importante es la base absolutamente de todo en la vida y si te crees importante lo serás. ¡Un beso enorme! ¡Nos seguimos!